algún motivo en particular y mientras los hombres ponen de pretexto que está haciendo calor, frío para reunirse y tomarse una chelita, una cervecita, pues a nosotros nos da lo mismo que haga calor, que haga frío, que estemos tristes, que estemos enojadas y no hace falta tampoco una copa de vino o un buen café para reunirnos como pretexto, ¿no? Entonces el pretexto a veces es el café para reunirnos y ya de ahí lo que salga, ¿no? Y por naturaleza un hombre es más supersticioso, es más competitivo, pero es más controlador, defensivo y más solitario, que esconde su estado emocional para controlar la situación, porque ellos si sacan sus emociones sienten que se hacen débiles o no, señores. Entonces no pasa nada si comentan. O sea, yo creo que hace falta que salgan del clóset emocional, emocional. También del otro, no importa. Para los hombres expresar sus sentimientos significa saber controlar las circunstancias, ¿sí? Ellos siguen siendo fuertes, ¿no? Bueno, a mí todavía me toca conocer a hombres que tienen, no porque no puedan, pero 70 años, 75 años, y que son excelentes en experiencia y excelentes conversadores, pero luego de repente siguen siendo los más conquistadores. Y siguen diciendo que la secretaria quiere con ellos, etcétera, pero es por la naturaleza misma de cómo son. De cómo son si tuvieron muchas mujeres, si tienen muchos carros, si compraron muchas casas, etcétera, ¿no? Para ellos la cosa material es como un ícono de poder. Mientras que para nosotras, ¿no? Nosotros volteamos y lo saludamos y le damos su barriguita a alguien, ¿no? Para ver cómo viene peinada, si se maquilló, si se arregló las manos, a ver si ya engordó o no, y a ver qué zapatos trae. Todo eso nos fijamos en una miradita. En una sola mirada. En un segundo escaneamos. Sí, así es. Así es, así es. Sí, 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 tienes mucha razón. Es ya la genética del hombre. El hombre de por sí siempre quiere, inclusive en las conversaciones con sus mismos de un género, quieren presumir siempre que ellos son fuertes, que ellos la pueden y les encanta presumir. Pero también hay algo curioso. Las mujeres estamos mucho a platicar. Si tenemos un problema, ya nos anda por buscar quién. ¿Quién es mi amiga, mi confidente? Lo que nos está sucediendo, que ya me anda por llegar a platicar o buscar. Hablamos por teléfono, ¿no se importa? Por conversar, por transmitir lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Y el hombre cuando tiene un problema, él se lo calla. Se lo calla y por lo que tú acabas de decir, siente que va a demostrar una cierta parte de su debilidad. Y lo expresa cuando ya probablemente él encontró la respuesta a ese problema. Así es. Todo lo contrario de nosotros, pues. Todo lo contrario de nosotros. Bueno, yo si me permiten, quiero aprovechar antes de que se me pase. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Tania, que fue su cumpleaños el día de ayer. Tania, sabes que te quiero mucho. Te mando la mejor vibra y en la semana te festejamos, Tania querida. Ay, felicidades. Estaba feliz porque le dieron su primer diploma a su niñito Mateo, que es un encanto. Y también el día de ayer tuvo su bebé una excelente niña, que es mi amiga, se llama Gabriela Arriaga. Muchas felicidades, Gabi, por tu bebé. Es una bendición ser madre y es una bendición, es el mayor regalo de la vida y es la mayor bendición que Dios nos da, ¿no? Un hijo, a quienes hemos tenido el privilegio de ser madres. Pues muchas felicidades, Gabi. Y seguimos. Bueno, si no, yo les sigo ahí comentando. Saludos. Nos unimos a estas felicitaciones. Felicidades, Gabi. Bien, pues para comentarles también, fíjate que curiosamente los hombres tienen temas afines a nosotros. Nada más, padre, donde lo acabas tú de decir. No nada más hablan de deportes. Decíamos, matinadamente, decía Belia, hablan de sexo, les gusta porque lo piensan y lo sienten de manera natural. Como decir, les chusca la comparación, pero para que sea entendible. Como otras necesidades que tenemos nosotros propias físicas, pues también, dice, el sexo es parte de sus necesidades. Hablan del amor de una manera cuando lo sienten, pero decíamos, no tan explícitamente como nosotros. No ahondan mucho sobre el tema. Así es. Cuando le participan algún compañero de alguna, algo como es el ahorita del de Gabi, el participar, probablemente su esposo, su pareja, que tiene un bebé, tampoco lo ahonda. Hablas específicamente del nacimiento de su hijo, fue sexo masculino, femenino, que salió, cuánto pesó. Se parece a mí. Pero no, no ahonda más. Los hombres no dicen cuánto pesó el hijo, ¿eh? A la mejor no, los hombres dicen, tuve un varón, tuve un niño, los puros y ya, tuve una niña, los chocolates y ya, pero se olvidan que si está chinito, que si no, que si tiene los ojos grandes, que si midió tanto, que si pesó tanto, eso no. Pero pregúntale a la mamá. Mucho menos. Te va a decir, midió cincuenta y dos punto cinco centímetros, pesó tres punto cinco. Lloró así. Kilos, ¿no? Lloró en el tercer segundo, ¿no? Y treinta años después. Abrió sus ojos. Y treinta años después, te lo sigue platicando. Te lo, te acuerdas. Nunca se olvida. Nunca se olvida. Y ellos no, luego te acuerdas a qué hora nació y todo, y platicas de eso, cuando, es más, es una plática recurrente, que no puede faltar cuando alguien tiene bebé. Ay, sí, 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 sí. Y cuando vamos a verla, felicitarla, llevarle un detalle por el nacimiento del bebé. Cuando nació, empieza la plática. Y empieza, cada una decimos la experiencia. No, yo cuando, cuando nació fulanito. Ah, estaba lloviendo. Hace veinte años esto, estaba haciendo un calor, estaba lloviendo. Era domingo. Y no, y me dolió tanto, yo muy valiente. Bueno, son cosas que no van a faltar nunca en la charla de una mujer. Ya ven, todo lo que tenemos es para conversar. No, 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 o sea, son los temas, dependiendo por eso, el motivo de la reunión. Sí. Es lo que centra la conversación, pero ya lo decía, estemos donde estemos, siempre nos unen los temas familiares. Si nos reunimos un grupo de mujeres que, bueno, tenemos un ámbito profesional, que nos desarrollamos en una esfera donde tienes que salir corriendo a trabajar y cumplir horarios y cumplir responsabilidades, etcétera, porque pues todas tenemos diferentes. Entonces, me refiero a una responsabilidad laboral. Pues hablamos de qué organizadas somos en el trabajo, qué bien nos salió esto, que si le estimulamos a fulanita de tal, a fulanito de tal, si se merecía el ascenso este, este otro. Y de ahí vamos, ¿eh? Después, este, seguimos con que, oye, a propósito, fíjate que voy a tener que ir al médico, hablamos de las enfermedades, este, oye, fíjate que voy con el nutriólogo, hablamos de la obesidad, de la gordura, sí, este, y podemos hablar de todos esos, este, oye, fíjate que, este, qué caros están los quitamates, pues es que el gobierno, entonces nos metemos a la política, oye, que va a ser la primera comunión a la religión, oye, no es que yo conozco un cura que es mejor en esta parroquia, entonces nos metemos a hablar de la religión, este, o sea, en una charla de mujeres, atraviesan todos los temas, y de repente, cuando menos lo piensas, ya estás platicando que, ¿sabes qué? Se me acabaron los quitamates, voy a ir, a ver, o a ver si el sábado alcanzo a ir al mercado, o al súper, a comprar la despensa, por esto, por esto, deje la ropa en la tintorería, tiene como casi 20 días, a ver si no se me pierde, o, oye, voy a ir a la lavandería, o voy a, se me descompuso la lavadora, etcétera, hablamos de todo. Nos falta hasta tiempo para seguir platicando, ¿se han fijado en eso? Ah, sí. No cortamos, o sea, no cortamos, y luego te mando un mensaje, y luego te escribo, y ahí va la plática. No, yo recuerdo una conversación con una amiga que quiero mucho, bueno, nos reunimos, creo que por, rapidito, ¿eh? Íbamos a ver media hora, porque, pues, ya era sábado, y los sábados, pues, uno que trabaja y que estás fuera de la ciudad, etcétera, pues, quieres estar con tu familia, entonces, este, 20 minutos, sí, sí, prometido, 20 minutos. Ah, pero se nos fueron como 5 horas, y cuando, y cuando nos despedimos, como se nos quedó, yo creo aquí, este, fijado de que iban a ser los 20 minutos cuando nos despedimos, las dos dijimos, oye, a ver qué día nos vemos con más tiempo, y nos volteamos, nos miramos, y soltamos una carcajada, porque la verdad, iban a ser 20 minutos, y nos aventamos 5 horas platicando. Y no se terminó el tema. Y no se terminó el tema, por eso necesitábamos así como que, vernos con más tiempo. Las famosas, las famosas piñamadas, ¿la puede ser? Uy, hay duras horas y horas y nunca terminas. Pues yo nunca he asistido a una. Ay, ¿será porque ya no estoy en edad de pijamadas o qué? También hay mujeres jóvenes, que les encanta andar ahí. Pero vamos a ver, ¿cuáles temas son en los que todos, ya sean los hombres o las mujeres, ¿cuáles temas son en los que siempre exageramos? Exageramos. Ya dijimos que los hijos, porque, ah, no, el mío es mejor que el tuyo. En la belleza de los hijos, ese ya está, ¿verdad? Ese ya está, en los hijos. Nadie tiene un hijo mejor que el nuestro. Nadie, nadie. Eso siempre exageramos. Sí. Otro tema en el que siempre exageramos, las mujeres. En lo buena que somos para cocinar. Ah, qué bárbaras. Sí, porque la que no. Nadie cocina como yo. La que no sabe cocinar, y se está hablando de cocina, dice, no, yo a mí hasta el agua se me quema. Eso sí. Entonces, también le entra en su parte. También está presumiendo que no sabe cocinar. Sí, hasta que menos sabe. Entonces, siempre exageramos también en los temas de la comida, de los sazones. Y si tú no sabes cocinar, dices, no, hombre, pero es que los frijoles que prepara mi mamá, no, no se comparan con los tuyos. Y les voy a traer algo para que coman, y los voy a invitar, y me dicen. En eso exageramos. Y ahí viene la receta. No, es que yo los hago así, ¿tú qué le pones? Empezamos, no, yo le pongo esto, no. Pero ponle esto, y verás que te va a salir mejor. Otro tema en el que exageramos las mujeres. Yo digo que las dietas. Las dietas. Las dietas. Las dietas. Siempre estamos gordas. Y siempre estamos a dieta. Y siempre estamos a dieta. Y sabemos de muchas dietas. Así es. Qué varo. De los maridos. Pobres maridos. Por eso salen mejor y comiendo. Pobres maridos, ¿cómo les va con nosotras? Me sigue la corriente delante de mí. No, porque. Se consume lo que yo le preparé, pero hasta a la vuelta de la esquina se van los taquitos. No, pero de repente, de repente cuando alguna empieza, oye, es que fíjate fulano, no, es que ni sabes este, yo ya lo voy a dejar, es esto, 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 pero nosotras nunca tenemos la culpa. Nunca hemos estado. No, nosotros no, yo no he escuchado a alguien en una reunión con mis amigas, ni yo misma me he escuchado que diga, no, es que llego tarde porque pues yo tuve la culpa, no lo quise acompañar, no. No, decimos, no, es que es un baquetón, se fue y me dejó y esto y cuando a veces nosotros tenemos responsabilidad, pero siempre exageramos también en ese tema. Si es este, un poquito, si no es muy detallista, nosotros decimos que él nunca ha sido detallista. Que nunca ha regalado una flor. ¿No? Oye, cuando la amiga te quiere insinuar que algo tienes tú de culpa, que te cuestiona, esa no es mi amiga, porque no está de mi lado. No, es que a ti se te hace muy fácil, ponte en mis zapatos para que veas. ¿Eres mi amiga o mi enemiga? Así es, así es. No lo digo, ¿verdad? Y de la pregunta. Sí, entonces a veces como que mucho cuidado con esos temas, pero en esos también exageramos. Y en muchos otros más, ¿eh? Porque las mujeres somos muy buenas para hablar de medicina, de repente recetamos. Sabemos recetar, recomendamos. Y somos las mejores psicólogas, las mejores administradoras y hablamos hasta de los índices de inflación y bueno, con nuestro lenguaje cada una, pero todas abordamos esos temas. Somos expertas. Somos expertas. Y algo muy importante que las mujeres siempre somos solidarias con las demás mujeres. Y yo pienso que las mujeres tenemos una gran fuerza, un gran espíritu porque pase lo que pase, siempre nos levantamos o nos apoyamos en otra mujer y siempre damos la mano. Algo tenemos las mujeres. Sí, somos solidarias para escuchar y para conversar. Sí. Pero para apoyar, muchas veces nos falta esa solidaridad. Para apoyarnos entre nosotras, bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque se nos hace muy fácil criticar a una y hacerla trizas si está en juego el que nosotras podamos estar en su lugar. Entonces, bueno, ese es otro tema. Para otro, para otro. Pero hoy estamos hablando de temas así como más ligeros, ¿no? Los hombres, ¿en qué tema exageran los hombres? En su sexualidad, en su sexo. En la sexualidad. Ellos son los mejores. En la virilidad de ellos, bueno. Los que tienen, los que tienen muchas mujeres, los guapos, los fuertes. No, no, pero en eso. Las mujeres que se han hinchado, o sea, yo ya me eché tanto, yo a esa mujer ya. Exagera así como que. Exageran, pero lo más simpático es que se la creen. No, y lo peor de todo es que se atreven a hacer apuestas. A ver quién se echa a aquella o a esta, bueno, en fin. Dicen esa, me la voy a ligar. Sí.